Presidente Petro. Pero Ricardo, mire, yo tengo un gran respeto por el activismo. El activismo es el responsable, y además de distintas vertientes, no es el activismo izquierda, el activismo de derecha, por los derechos humanos, por la protección de los animales, por lo que usted quiera. Es responsable de profundas transformaciones que son positivas para la sociedad. Y estaría mal que el activismo o ser activista fuera un impedimento para ejercer un cargo público. Pero claramente no es suficiente para tener una gestión existosa. Y la gran tragedia, y lo decía Jorge Iván, es que el plan de gobierno del presidente, esa promesa de cambio que está necesaria para el país, pues se va a quedar en veremos y se va a quedar en baja ejecución, como lo hemos visto estos años y medio, porque quienes están llegando no solo son activistas, son inexpertos, no tienen conocimiento de la gerencia pública, no han tenido experiencia liderando grupos de trabajo, no tienen experiencia en procesos contractuales y administrativos. Es que, por ejemplo, hablando del concejal Carrillo, que es diseñador industrial, según entiendo, pero además tiene un doctorado en hablar carreta. Entonces, al señor le va a tocar hacer los procesos contractuales y administrativos más complicados que tiene el Estado colombiano, porque los hace la Unidad de Gestión del Riesgo. Estamos viendo cómo sale una persona en medio de un escándalo terrible porque no tuvo los controles o porque quizá es responsable, no lo sabemos. Pero entonces, la pregunta es, ¿es malo ser activista? ¿Es malo que un activista llegue a un cargo en el Estado? No. Es necesario que sepan de gerencia pública, absolutamente necesario. Y la lista que usted hace, Ricardo, tienen un común denominador. Ve a Gustavo Bolívar, que yo creo que es un tipo muy talentoso para echar cuento. Y Carrillo, que también es un tipo muy talentoso para hablar carreta. Entonces, nos estamos convirtiendo, es en Colombia potencia mundial de la ladera de carreta. Y las transformaciones que son necesarias para que lleguen a las regiones, para que las personas reciban los beneficios, para que se tramiten las leyes, pues se van a quedar en veremos porque el presidente muy lamentablemente ha escogido personas que no saben de gerencia pública, sino que simplemente defienden la causa de gobierno. Y concluyo, Ricardo, con una reflexión especialmente de los que estaban ayer en ese evento. No solo estaba el doctor Jorge Iván González, sino también la exministra Cecilia López, José Antonio Campos. Mire, ellos llegaron al gobierno, no precisamente porque fueran unos neoliberales. Después, cuando los sacaron, digamos, en esas peleas fraternales de la izquierda, terminaron volviéndolos neoliberales. Lo que caracterizaba a esos tres señores, adultos ya con mucha experiencia en la academia, mucha experiencia también en cargos públicos, habían sido ministros de distintos gobiernos, es que eran personas progresistas, socialdemócratas. Por ejemplo, José Antonio Campos es reconocido en la economía como un heterodoxo, a diferencia de todos los conservadores que han sido ministros de Hacienda de este país. Entonces, era una combinación perfecta de personas que comulgaban con el proyecto político del presidente, digamos, tenía una visión de transformaciones sociales, pero que tenían la experiencia que es necesaria para que los cambios se hagan realidad. Y eso no lo vamos a ver con este nuevo grupo de funcionarios que llega. 8.45 minutos, Héctor. A mí me parece que lo que está ocurriendo